Ya estamos ahora comenzando oficialmente el programa Viva las Tardes aquí con esta servidora Elaine, bienvenidos a todos, le damos las gracias nuevamente a Dios y a esta bella invitada que hoy les presento, la pastora Vicky Santiago se encuentra ahí conectadita para compartir con nosotros en este espacio del programa. Bienvenida pastora, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias por la invitación y de verdad que vamos a tener un tiempo muy hermoso en la presencia del Señor y gracias a todos los radio oyentes, los que están a través de las redes sociales conectados con nosotros en este programa espectacular Viva las Tardes, nos vamos a gozar. Gracias pastora y es verdad, vamos a darle las gracias a Dios por todos los radio oyentes, también los televidentes por vía de las redes sociales. Sí señor, una bendición. Amén. Que todos estén conectados ahí, no se vaya nadie porque realmente lo que vamos a hablar hoy va a ser para usted de gran bendición y fortaleza espiritual. Le va a activar la fe para creer en lo sobrenatural. Amén. Vamos a dar comienzo pastora conociendo quién es Vicky Santiago. Bueno, Vicky Santiago es una pastora, también pues soy mentora de líderes y pastores, he trabajado, estoy plantando dos, o sea, planté una iglesia hace unos años atrás, estoy plantando otra acá en Ocala, Florida. Así que he sido líder por muchos años, soy madre, esposa, abuela, he escrito dos libros, escritora, nací en New Jersey y pues soy conferencista. O sea, para la gloria de Dios he hecho muchas cosas, pero soy una humilde sielva, eso es lo que soy, una humilde servidora. Qué lindo, qué lindo cuando Dios regala tantos dones y talentos y que se lo ponemos ahí a la merced del Señor para que nosotros podamos pues seguir sus instrucciones, ser obediente al llamado y obviamente pues poder realizar todas las agendas que Dios nos da como siervos de Dios. Ahora, este programa en particular tiene un tema muy lindo que es el tema del libro que es tu milagro es posible y yo quisiera comenzar pues hablando sobre este bello libro y la razón del por qué este libro fue escrito y queremos escuchar porque antes de comenzar el programa me diste una antesala de la cual estoy ansiosa de escuchar. Amén, este libro tu milagro es posible, es un libro donde el Señor me habló como en el 2009, me dijo escribe los milagros y prodigios que Dios, que yo he hecho en tu vida. Entonces, yo decía bueno, pero Señor otro libro más, tantos que hay de sanidad y yo escribir un libro, hice un libro de testimonios, pero a veces yo estaba como Gedeón que pedía muchas señales, ¿verdad? Es que Gedeón pidió que si el vellón estaba mojado, que si el vellón seco, pues yo le pedí mil señales para escribir este libro, pero la realidad es que cada vez que me invitaban a predicar a un lugar, llegaba una anciana, esas ancianas de oración y llegaba con un cuaderno, con un lápiz y me decía, escribe tu testimonio porque el Señor te está enviando a escribirlo para edificación a las almas. Bueno, me sucedió como unas tres veces, gente que no me conocía y me traía la palabra del mensaje de que yo hiciera un mandato, pues yo obedecí, me dijo que me iba a suplir todo y así fue, suplió todo, la gente me enviaba dinero por correo, por PayPal, me llegaban ofrendas y yo decía, wow, lo que hace el Señor. Y decía, no, el Señor me dijo que plantara en ese ministerio, ese libro que tú vas a escribir. Y aquí hay pues nueve testimonios, el libro tiene diez capítulos, pero tiene nueve testimonios donde tu vida será transformada. Y uno de ellos, de los capítulos tremendos, ¿verdad? Yo voy a hablar de dos experiencias poderosas del milagro de Dios y uno de ellos es, él me ha tocado. Ese tema, él me ha tocado fue porque yo estuve paralítica, hermano, a todos los que están oyendo. A mí me arrulló un carro en una avenida. Perdí, me atrasé dos años en memoria. Oh, qué tremendo. Ahí es que está el poder de Dios, el poder glorioso del Señor. Ok, quedé paralítica, mis piernas no se movían, solo la derecha un poco, pero gradualmente el médico, el diagnóstico era que realmente mi diagnóstico es paralítica para toda la vida y que no iba a volver a caminar, que la pierna izquierda se iría deteriorando gradualmente y la derecha juntamente con ella, que mi pie iba a terminar seco y que no iba a crecer más. Entonces pasaron tres años así, tres años orando, tres años donde mi mamá lloraba, oraba, el proceso, no me quiero alargar porque realmente son tres años, hermano, en una misma situación donde nada cambiaba. Pero había una mujer de fe, mi mamá oraba constantemente. Y cuando llegamos a ir a las campañas de Gigi Ávila, ¿verdad? En Bayamón, Puerto Rico, dos veces. Y la tercera vez, obviamente yo podía mirar que otras personas recibían su milagro. Como todos saben, los que estábamos en silla de ruedas nos ubicaban en una área, ¿verdad? Y entonces muchos salían con su milagro, pero yo volví a mi casa igual. Claro, yo no perdía la fe por eso, porque yo sabía que estaba todo en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y en una de esas vuelve y se oye en la radio que Gigi Ávila viene a Bayamón, Puerto Rico. Y mi mamá me dice, Vicky, viene Gigi Ávila, vamos para la campaña. Y yo le dije, no, mami, yo no voy. Y entonces me dice, ¿por qué? Y yo le digo, bueno, porque yo sé que el Dios que está en el parque con Gigi Ávila está aquí conmigo. Por eso me gusta siempre hablar de este testimonio, porque el Dios que está conmigo y con Elaine ahí, está también contigo, que estás mirando quizás por la televisión, quizás estás por la radio, o estás escuchándole la radio, o estás por el Face Live, o cualquier red social en la que te encuentre, está tan cerca el Señor que puedes sentir su respirar. Si cierras los ojos, lo puedes ver, Él está ahí. Y entonces siempre cuento porque es la fe. La fe a saber que Dios está contigo en medio de las circunstancias. Y cuando yo le digo a mi mamá, yo no voy, porque tú pasas mucho trabajo con la silla de ruedas, cargándome a mí, y yo no quiero pues que ustedes pasen ese trabajo. Yo creo que el Dios que está allá está aquí y me puede sanar. Yo creo que Él me puede sanar aquí en mi casa. Y entonces mi mamá me dice, pero escuchamos entonces la predicación por radio. Yo le dije, pues vamos a escucharla por radio, seguro que sí. Y entonces ahí en ese momento mi mamá me dice, mira, va a empezar la campaña. Y yo me dijo, vente, porque yo dormía en una cama de posiciones, de impedido, porque yo no podía bajar mis pies, ponerlos colgando en la silla. Mis pies tenían que estar siempre levantados. Si yo iba en el carro, por la ventana del carro, yo tenía que poner mis pies ahí, porque el dolor era horrible. Yo tengo un promedio de dos cirugías plásticas en la pierna izquierda. Las rodillas casi se me destrozaron. Fue un accidente muy horrible porque el carro cuando me dio, yo volé y el carro volvió a mi piso y yo me quedé debajo del carro. Wow. ¿Ven? Fue un momento muy difícil, pero lo que quiero traerle es el milagro de Dios. En el punto de que cuando en la campaña de Gigi Ávila empezaron a adorar al Señor, estaban todos clamando a Dios. Gigi Ávila le dice, yo quiero que todos se pongan de pie, se pongan sobre sus pies porque el Señor me dijo que Él va a realizar milagros a la distancia. Entonces, yo estoy escuchando eso, hermano. Yo estoy esperando un milagro de Dios y cuando Él dijo eso, yo lo agarré para mí. Yo dije, yo estoy a la distancia de Él, pero cerca de Dios. Aleluya. Así que si tú estás escuchando hoy y estás ahí oyendo esta voz, te quiero decir, estás a la distancia mía, pero cerca de Dios. Y creo que el Dios de milagro todavía no es un Dios de historia, no es un Dios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de los hechos. Él es un milagro del hoy y de la hora. Él es un Dios real. Y no nos podemos quedar solo con las historias que leemos. Claro, esas historias son fabulosas y activan nuestra fe, pero nada como ver un milagro de Dios en tu vida. Y sabes que el milagro de nosotros está solo a una palabra de Dios. Ejercerla, que se realice y se materialice en nosotros. Resulta que ese era el día de mi milagro. Y yo estaba escuchando que ese milagro Dios iba a hacerlo a la distancia. El Señor me dijo que Él va a realizar milagros aún a la distancia. Y yo estoy escuchando eso. Y Él le dice al pueblo, póngase de pie y comience a adorar a Dios. Y entonces toda esa multitud que estaba en ese estadio comenzó a adorar a Dios, pero se oía como un coro de aleluyas y de gloria a Dios. Aquello era precioso. Era como un coro precioso. Yo me uní con ellos y yo levanté mi mano y comencé a adorar también. Me olvidé de mi problema. Solo me introduje en esa adoración junto con ellos. Cuando yo estoy adorando al Señor en esa comunión, en esa intimidad con Dios, en ese momento, yo siento los pasos del Espíritu Santo como unos pasos de una persona. Y esos pasos venían fuertes, acercándose. Obviamente, mi corazón temblaba, me dio como temor de abrir los ojos. No quería abrir los ojos, pero decía, yo sé que eres tú, Señor. Yo sé que eres tú, Espíritu Santo. Yo sé que eres tú. Y yo sentía, hermano, cuando se acercaba, cuando se puso así de pie a mi lado. Yo estaba en la silla de ruedas y yo sentí cuando esa presencia llegó y se detuvo justo al lado de la silla donde yo estoy sentada. Y ahí yo siento la mano de Dios cuando comienza a tocarme. Por este brazo me tocaba tan suave, tan sutil, que yo quedé como muerta. Me desmayé. Podía escuchar, pero no podía reaccionar. Y mi mamá cuando llega dice, pero te dormiste, Vicky. Y ahora es que están orando por los enfermos. Pero la realidad era que Dios estaba trabajando en mi cuerpo. Eso fue una cosa espectacular, hermano. Porque mi mamá me colocó en la cama como siempre. Y al otro día, al otro día yo abrí mis ojos y yo dije, el Señor me sanó. Yo accioné la fe. Bajé mis pies de la cama. No me dolieron. El Señor me sanó. Yo seguía declarando con mi boca. Me puse de pie. El Señor me sanó. Y comencé a dar pasos como los niños comienzan a caminar. Y cada vez que cuento esto, siempre lloro porque es que es impresionante como después de tres años, comenzar a caminar realmente, hermano, caminar es una bendición. Amén. Y comencé a caminar como un niño comienza, buscando el balance del cuerpo porque hacían tres años que no me ponían sobre mis pies. Y así seguí al baño. Me preparé para ir a la escuela. Yo estaba más jovencita. Y mi mamá me fue a buscar, como siempre, a la cama para ayudarme. Y me dice, Vicky, estamos tarde. Levántate. Y entonces, obviamente, cuando va, la cama está vacía. Y entonces dice, Vicky, pero ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú te encuentras? ¿Dónde tú estás? Y cuando yo abro la puerta del baño, yo estoy vestida allá y arreglada. Y me dice, mami, yo estoy aquí. Cuando mi mamá me vio, ella se tiró al piso. Ella gritó. Ella lloró. Ella adoró a Dios. Ella agradeció. Pero, hermano, con lágrimas en los ojos. Agradecida de un milagro de Dios. Porque era imposible algo. El hombre no podía hacer nada por mí. Había ido a los mejores médicos en Puerto Rico. Privados, no privados. Había ido a todos los médicos que decían, este médico es bueno. Aquel es bueno. Habíamos gastado todo como la mujer del flujo de sangre. Habíamos tocado todas las puertas. Pero cuando entonces todo parece como que ya no tiene sentido, como que ya se acabaron las oportunidades. El Señor siempre llega a tiempo y se glorificó de una manera especial. Por eso te digo a ti que estás ahí. No importa el diagnóstico médico o cuán difícil se vea, para el que cree todo es posible. Amén. Gloria a Dios. Yo tuve el privilegio, pastora, de conocer a Gigi Ávila hace muchos años. Y su testimonio es como una oración impartida en estos momentos para todos los corazones que están escuchando el programa. Los que están escuchando ahora, los que van a estar escuchando más adelante, porque este programa vuelve a salir en otro momento, más adelante lo voy a compartir. Quiero también en este momento, pastora, darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Por ejemplo, veo la vía de Facebook Live, está YouTube Live, está OVM Radio Live, pero quiero saludar acá a las personas que se están conectando y darle la bienvenida. Que es Leslie Valladares y la pastora Yasmín están escuchando y viendo el programa. Está nuestra hermana en común, nuestra preciosa Vicky Romero, también está Miguel Palacios, también hay Miguel García. Gracias por conectarse con nosotros en este momento. Y qué importante esta conexión, porque la pastora está abriendo su corazón, pero a la vez está dando una impartición en el espíritu. Porque yo siento lo que ella está en su humilde expresar, decretando de lo ocurrido, del accidente. Pero hay algo más, hay algo en el espíritu que yo puedo percibir en estos momentos. Y eso nos trae como una sanidad también a nosotros. No hemos pasado la experiencia que ha pasado usted, pastora, pero pasamos otras experiencias. Y qué necesidad es escuchar este testimonio suyo, que hoy está plasmado en ese bello libro. Y queremos, bueno, escuchar más, porque antes del programa dijiste unas palabras que me impactaron muchísimo, que la dieron por muerta en varias ocasiones. ¿Cómo sucedió eso? Cuando en el libro vas a poder leer con más detalles, pero yo quiero decirle que yo escribí un libro cuando un médico decía que yo tenía un atraso de dos años. O sea, yo soy una persona con mucho problema de educación. Y para mí escribir un libro es imposible. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Así que cada madre que está por ahí, padre, que tiene niños con problemas de aprendizaje, si usted lo presentó a Dios y usted ha dedicado su hijo al Señor, usted descanse. Porque aunque su hijo, el diagnóstico, los médicos, psicólogos, digan ciertos diagnósticos, a mí me decían que yo tenía dos años de atraso, que se me olvidó leer, se me olvidó escribir. Yo retrocedí. Pero mire lo que Dios puede hacer con una persona. Y cuando los padres oran por los hijos, las cosas grandes que se desatan a favor de los hijos. Así que hoy lo que soy, se lo debo a mis padres porque son gente fiel a Dios. Y son gente, todavía viven, están, aleluya, sirviéndole al Señor. Y son gente fiel. Así que le quiero decir a todos esos padres por ahí que tienen niños con problemas, no se desaliente, no se desanime. Siga orando, újalo, ora, declare sobre sus hijos. Llame las cosas que no son como si fueran. Y yo le aseguro que usted va a ver cosas muy grandes en sus hijos en un tiempo cercano. Pero a la pregunta que me hizo, amada pastora, y le inserio, quiero decir que mi funeral fue cancelado. Amén. Amén. Mi funeral fue cancelado. Muy bien, Dios. Yo he tenido varios diagnósticos de muerte. Pero el último, que fue en el 2006, yo pues me ocupaba de los hijos, la casa, el trabajo. Bueno, ya usted sabe cómo somos nosotras, que estamos siempre bici. Bueno, somos las últimas en acostarnos y las primeras en levantarnos. Todo hay que tenerlo ordenado. Ya usted sabe. Y entonces, cuando yo estoy en ese proceso, un día limpiando mi casa, después que termine mis quehaceres diarios, pues me senté y cuando me toco mis dedos del pie derecho, me quedo con dos uñas del pie. Que se me cayeron simplemente. Y yo dije, uy, o yo dije, oh, oh, esto como que, como que esto no suena bien. Dije yo. Pero, cuando yo voy a mi médico de cabecera, el médico me dice, ¿por qué estás aquí? Ya usted sabe que esa es la pregunta. Hola, señora Santiago. ¿Por qué está aquí? Y yo le digo, bueno, estoy aquí porque las uñas del pie derecho se me cayeron. Y entonces él dice, oh, oh. Y yo le digo, oh, oh, ¿qué? Y me dice, no, es que vamos a hacerle un análisis de sangre y yo le estaré llamando luego. Oh, perfecto. Me hizo el análisis de sangre y yo me fui para mi casa. Cuando él me llamó, como a la semana, me dijo que tenía cáncer, ¿verdad? Que había que hacer otros estudios, pero que ya tenía cáncer. O sea, me salió en la sangre. Ok, pues entonces, ya yo había sentido, ¿verdad? Es que nosotros las mujeres, mira, mujeres que estamos ahí, que están escuchando, oigan los avisos del cuerpo, porque es que nosotras seguimos con lo nuestro, atendemos todo y nos olvidamos de nosotras. Y la realidad es que nosotras mujeres son muy importantes en el hogar. ¿Ven? Así que es bien importante que estemos pendientes al aviso de nuestro cuerpo. Y mi cuerpo me había dado unos avisos, yo me había sentido cansada, este, me había sentido, tenía unos síntomas raros, ¿verdad? Pero los ignoré. Y seguí con lo mío hasta que me sucedió eso cuando fui al médico. Me comenzaron a hacer muchos análisis para determinar qué era lo que sucedía. Primero descubrieron que mi médula dejó de trabajar. Tenía la médula que no producía sangre nueva. Tenía la hemoglobina baja y las defensas bien bajas. Entonces continuaron haciéndome estudios y luego descubrieron que tenía una leucemia avanzada y que no había nada que hacer. Y que me iba a morir. Wow. Que si me daba un simple catarro, un simple catarro, eso nada más me iba a matar. Porque yo tenía las defensas, los glóbulos blancos, yo los tenía en mil, ¿verdad? Y la hemoglobina la tenía en ese momento en siete y medio. Wow. Luego, mi cuerpo siguió deteriorándose y me bajaron un poquito más. La hemoglobina en siete y medio. Y ya en siete y medio es para transfundir sangre. Pero yo le decía al doctor que esperara. Porque yo decía, yo me ponía a orar y yo oraba y oraba. Y decía, no permita que nadie toque mi cuerpo. Yo no quiero que nadie se lleve la gloria que te pertenece a ti. Yo creo que si tú lo hiciste una vez. Porque, hermano, no todo el mundo tiene mi fe. Eso hay que entenderlo. La fe es algo que va creciendo. ¿Ves? Va hasta a ser un árbol, como dice la Biblia. Esa semillita sigue creciendo. Amén. No todo el mundo tiene mi fe. Y eso hay que entenderlo. Yo he pasado por muchos diagnósticos de muerte antes de llegar a este último. Y cuando yo llegué a ese último, ¿verdad? Vamos a decir último entre palabras, porque uno siempre tiene sus situaciones. Pero ese que fue el más fuerte, como digo yo, ya yo recordé las victorias pasadas. Bien fundamental cuando tú recibas una mala noticia. ¿Tú qué me escuchas? Fundamental cuando tú recibes una mala noticia es recordar tus victorias pasadas. Amén. Y saber que el que te libró una vez lo va a volver a hacer. Amén. Y entonces, el médico me dijo, si te da un simple catarro, te mueres. No tienes defensa, no tienes glóbulos blancos, no tienes. Si tus glóbulos blancos bajan a 800, tus bacterias, las que habitan, o sea, las que viven en tu cuerpo, tus propias bacterias te van a matar. No hay nada que hacer. No vayas a ningún sitio. No vayas al mall, no vayas a la iglesia, no visites familia, no salgas de tu casa. Te voy a dar este papel si tienes que ir a emergencias. Con esto es para que te pasen, ¿verdad? Pero te recomiendo que no vayas a emergencias ni nada, porque a la que cojas algo te vas a morir. Entonces, yo con una niña de cuatro años, con un niño de siete y uno ya adolescente, yo los miraba y yo decía, guau. Yo lo único que decía, señor, te pido que extiendas mis días si te place, porque yo soy tuya ahora, mañana y siempre. Amén. Si me llevas ahora, yo soy tuya. Tú eres el que decide mis días, pero si a ti te place, tú vuelves a realizar un milagro. Porque yo sé que mi milagro es posible. Y oraba, o sea, yo no le dije nada a mi esposo, que yo soy terrible. Yo no le dije nada a mi esposo ni a mi familia, porque yo no los quería preocupar. Y traté de mantener callado la información. Yo dije, hasta donde yo pueda, decía. Entonces, cuando me veían, porque me veían deteriorándome, claramente sí, yo había bajado de peso, me veía bien delgada. Yo me maquillaba bien temprano para que nadie me viera las ojeras. Me arreglaba mi pelo. Trataba de verme siempre. Yo decía, esto no me va a matar. Cuando me levantaba, me miraba al espejo y me hablaba, Vicky, esto no te va a matar. Oye, Vicky, esto no te va a matar. Tú vas a vivir y contarás las grandes cosas que Jehová Dios ha hecho en tu vida. Tú dirás las grandes cosas. No vas a morir. No vas a morir. Y yo me decía eso todos los días, hermano. Y cuando yo llegaba a hacerme mi análisis, que era una vez a la semana, hacerme mi sangre, el médico no podía creerlo. Decía, pero tú estás guiando. Y yo le digo, sí, yo guío. Yo llevo a mis hijos a la escuela. Yo recojo. Y yo hago mis cosas de la casa. Cocino todos los días. Y dice, es que yo no lo puedo creer. Es que esto yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que tú estés guiando todavía. Y yo decía, en mi mente, porque él decía, hay gente que tiene cosas aquí, que tu condición es peor que la de ellos. Y están tirados en una cama. Y tú sigues, tú estás caminando. Y yo llegaba a Regia. Yo decía, no, esto a mí no me va a matar. No, señor. Y me arreglaba. Y llegaba a ver ella allí. Y los de cáncer me miraban. Y decía, pero ¿y esto? Pero yo decía, no, porque es que también es la actitud que tú, tú sabes, una actitud positiva, una actitud de guerra, una actitud que no te vas a dejar vencer. Pero llegó el día que yo decía, me analizaba y yo decía, pero ¿qué será? ¿Por qué yo todavía estoy de pie? Yo sé que es la fe, pero es que yo profetizaba en mi valle de huesos secos. Usted ve, yo me paraba en mi valle y yo le decía, tú vas a vivir. Vicky, tú vas a vivir y contará las grandes cosas que Jehová Dios ha hecho en tu vida. Y dirá las grandes cosas, lo gritará a los cuatro vientos. Y yo digo que yo profetizaba en mi atmósfera de muerte y declaraba vida. Así que hoy que tú me estás escuchando y me ves, declara vida en tus circunstancias. Declara vida, utiliza el poder de la palabra. Declara vida, declara que no vas a morir. Llama a las cosas que no son como si fueran. Amén, gloria a Dios. Amén. Hay poder en nuestra boca. Así es. ¿Y qué te puedo contar? En una de esas, sí, el cuerpo me puse bien delicada. En ese tiempo, mi esposo me decía, pero ¿qué es lo que tú tienes? Porque tú te ves bien mala. Tú te ves como bien enferma. Y yo salía y decía, yo no estoy enferma. Lo que yo tengo, eso se resuelve ya mismo. Yo no tengo ninguna situación. Pero ¿qué es lo que te dice el doctor? Yo le digo, pues que hay una deficiencia de la sangre, pero eso se va a resolver. Tú tranquilo que eso se va a resolver. Pero yo estaba, que no podía caminar. Llegó un momento que caminar, ¿cómo le puedo decir? Era como un reto. Era un reto para usted. Me fatigaba mucho. Faltaba el aire. Me salían las lágrimas porque yo sabía lo que pasa que yo no quería expresarlo. Eso para mí, el decirlo, no lo quería aceptar. Y entonces, en ese momento, me volví a levantar. Oiga, hermana, vuelvo y me levanto. O sea, vuelvo, mi cuerpo toma fuerza. Empiezo a declarar nuevamente. Comienzo a levantarme. Y yo dirigía cinco ministerios en la iglesia. Cinco. Wow. Cinco ministerios. Y yo decía, ni los voy a soltar porque el diablo no me los dio. Amén. Yo voy a seguir trabajando. Yo voy a seguir trabajando. No me voy a detener. Pero llegó el día, que vuelvo y repito que el cuerpo, porque esto es así, de momento está fuerte, de momento vuelve y cae. Y el cuerpo, ese fue el día en que la fe se confronta con la realidad. Wow. Ese día fue fuerte para mí. Mi cuerpo no quería reaccionar. Yo le decía, levántate, cuerpo, levántate. Y el cuerpo acostado, no tenía fuerza ni para levantar una mano. Ya yo hablaba bien bajito, mi voz salía baja. Como una persona que tiene hemoglobina baja, no sé si usted ha llegado a hablar con alguien así, que ya tiene cáncer, ¿verdad? Y su voz es bien baja, pues yo hablaba con un tono bajo. Por eso la gente me miraba y decía, pero es que tú te ves enferma. Y yo le decía, no, no, sí, lo que yo tengo es una deficiencia de la sangre. Eso se va a resolver ya mismo. Ya tú verás que eso ya mismo se va a resolver. Y era que yo, mi esposo se iba al trabajo y yo me iba a orar. oraba con mi rostro en el suelo y le decía, Padre, tú me puedes sanar. Tu poder es tan grande que no hay nada imposible para ti. Yo creo que si tú quieres me sanas hoy. Si tú quieres, yo vivo 10 años con esta enfermedad y no me mata. Pero si a ti te place, tú me llevas. Pero yo te pido que extiendas mis días y me des oportunidad. Que mi hija crezca con el amor de una madre, con el abrazo de una madre. Dame la oportunidad de vivir, le decía el Señor, sáname. Y oraba todos los días. Mi esposo se iba al trabajo y yo estaba horas en el piso, llorando, clamando al Señor delante de su presencia. Oré mucho, intercedí mucho. Viví las experiencias más hermosas con el Espíritu Santo. Oía su voz, se sentaba al lado mío, me consolaba. Fueron un tiempo, a pesar de que parecía horrible, fue el tiempo más hermoso en la intimidad con el Espíritu Santo. Llegó momento que a un persona, si me abrazaban, se caían. Caían en el Espíritu, en esa bendición. Recibían un impacto, una corriente de Dios. Era algo tan impresionante porque había salido del lugar secreto. Y eso lo hace el Señor. Tuve experiencia hermosa. Hasta que llegó el día que era el culto de oración que nadie quiere ir. Usted sabe que, y perdonen, ¿verdad? Las personas, pero a veces decimos los hermanos, hermano, el culto de oración, y es cuando a todo el mundo le duele la cabeza, le duele el dedito del pie. Estoy cansado, llegué del trabajo, no quiero ir. Y hay muchas excusas para poder orar en ese servicio de oración que se hacen. Bueno, que Dios hace cosas grandísimas, cosas preciosas. Y realmente la llave para abrir puertas, esa llave maestra es la oración. Así es. Y a veces queremos brincar y lograr muchas cosas en la vida sin la oración. Y es imposible. Hay maneras en que Dios estableció para nosotros alcanzar ciertas cosas, para nosotros ver ciertas cosas realizadas en nuestras vidas. Y yo utilicé la llave maestra de la oración para poder ver este milagro realizado. Seguí insistiendo en la presencia, porque la Biblia dice que hay que insistir. Hay que ser persistente. Hay que ser insistente. Y vamos a ver. Porque la fidelidad del hombre, Dios siempre la va a recompensar. Y cuando yo clamaba al Señor y oraba, ese día que era culto de oración, hermano, ese día mi cuerpo no quería funcionar. Ese día era que yo le decía al cuerpo, levántate, y no quería. Yo sabía que tenía que llegar a la iglesia ese día porque soy líder en ese tiempo y tenía que estar allí. Y entonces llegaron los niños de la escuela. Yo no los pude buscar en la parada de las guaguas. Ellos entraron solos, subieron las escaleras y me fueron a ver. Y yo estaba postrada en la cama. Y me dice, mami, vamos hoy para la iglesia. Yo le dije, no creo que pueda ir porque tenía que guiar 20 minutos. Y estaba bien débil ese día. Y en esa intimidad con el Señor hablando, las lágrimas me bajaban solas. Y yo le decía, Señor, miren las palabras que yo le decía. Tú sabes que yo te amo. Y lo único que quiero es servirte. Y tú sabes que tengo un grupo de jóvenes. En ese tiempo yo era pastora de jóvenes que me esperan. Y tú sabes que mientras yo tenga aire, yo voy a hacer. Mientras tenga fuerza, yo voy a hacer lo que tú has puesto en mis manos para hacer. Pero ahora no me puedo levantar. Mi cuerpo no quiere obedecer. Le digo que se pare y no quiere. Le digo, ponte de pie. Y no quiere y no tiene fuerza. Estoy cansada, Señor, le digo. ¿Verdad? Y entonces le dije, Señor, la realidad es que estoy enferma, aunque yo no lo quiera aceptar. Oye, ahí yo oigo la voz del enemigo. Oye, no me mandó cualquier gente. Era el enemigo. El enemigo de las almas. Que no queremos a veces aceptar que tenemos una guerra espiritual. Que quiere detener nuestro camino. Nuestro camino para ejercer nuestra asignación en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos una asignación a ejecutar. Y tenemos, la Biblia lo dice, guerras espirituales. No con carne ni sangre. Y esto no hay otra manera de pelearlo sino en la oración. Así es. ¿Ven? Tenemos situaciones con el nuestro hogar. Ora. No corras de la situación. Enfréntala. Es más fácil salir huyendo. Pero se nos olvida esa llave de la oración. Tenemos problemas con los hijos. Queremos que los hijos cambien. Pero lo que hacemos es hablarle fuerte. Herirlo en vez de usar la llave de la oración. Así que, cuando yo hablaba con el Señor en ese momento, oigo la voz del enemigo hablarme. Y comienza a reírse de mí. Y así, oh, es que estás tan enferma. Oh, no te puedes levantar porque te vas a morir. Mira. Eso a mí como que me dio fuerza. Y yo le digo, mira, diablo, mentiroso, porque eres padre de mentiras. Y todo lo que tú hablas es mentira. Amén. Solo lo que sale de tu boca es mentira. Así que te ordeno que no me hables al oído, porque mis oídos solo son para oír al Señor. Y salte de mi camino. Porque oye bien que te digo que aunque me muera de camino a la iglesia, óyeme que me moriré haciendo la voluntad de Dios y sea lo último que yo haga. Y ahí eso me dio como una fuerza sobrenatural, hermana, que yo me levanté de esa cama. Yo llegué a la iglesia, me tiré en aquel altar a gritar, a llorar. Con mis hijos uno a un lado, otro al otro, acostado así en mi regazo. Y yo los miraba y yo les decía, Señor, tú sabes que mis hijos me necesitan. Están pequeños. Ya el grande, pues ya tenía como, mi hijo mayor tenía ya como unos 16 años. Ya estaba grande, 17. Pero los chiquitos pues todavía me necesitaban. Y yo me senté como siete bancos hacia atrás. Con mis jóvenes, como siempre, como la gallina con sus pollitos. Yo tenía muchos jóvenes y eran locos conmigo. Entonces, se sentaron conmigo como siempre. Y yo con mis hijos. Y cuando el pastor le da autorización a una pastora que vino de otro lugar, solo a darle un anuncio de una actividad que tenía. Cuando está dando el anuncio, se queda callada y comienza a mirar la iglesia. Y ese día, de momento, dice, tú ven acá y señala con el dedo así. Yo miré para atrás y miré para el otro lado y me escurrí en el asiento. Yo dije, uy, esto no es conmigo. Me senté. Entonces, la del frente a mí se pone de pie y ella le dice, no, tú no. La que está detrás de ti. Yo digo, yo. Y me hace, tú. Me dice, tú. Yo tengo palabras de Dios para tu vida. Cuando yo me puse de pie para ir al altar, yo no fui, ay, señor, que ayúdame. No, que señor. No, yo dije, señor, gracias. Llorando, gracias. Hoy es el día que te levantaste del trono a mi favor. Hoy es el día que esta enfermedad sale de mi vida. Hoy es el día en que yo estoy sana porque tú me contestas lo que tanto te he pedido. Hoy es el día que tú extiendes mis días, señor. Yo iba declarando eso de camino al altar y cuando yo llego allí, ella me dice, mírame. Yo estoy llorando. Abro mis ojos y la miro y me dice, así te dice el señor con el dedo. Ya usted sabe. Por cuanto me eres fiel y me amas, yo te sano en el nombre de Jesús. Cuando me dijo eso, yo hice un poco. Me fui para atrás. Mira qué cosa tremenda. Ella se baja del altar, pone su mano en mi vientre y le dice, espíritu de enfermedad, te ordeno que la dejes en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando yo me levanté de ella, yo estaba diferente. Amén. Pero me quedé callada. Gloria a Dios. Me quedé callada hasta tenerle el papel que diga, estoy sana del cáncer de médula ósea, del cáncer de leucemia. Yes. Canceló mi funeral. Gloria a Dios. Canceló mi funeral. Esperé volver al médico, que me dieran la hoja, que me sacaran la... Eso fue un lío que se formó allí. Porque si yo me voy en una semana y yo me estoy muriendo, o sea, yo me estoy muriendo, vuelvo la próxima semana y dice que estoy bien, que no tengo nada, que está normal. Todo, todo está bien. Eso fue un corre y corre. La enfermera me saca sangre, ve el papel, abre los ojos así bien grandes, me mira. Yo le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, déjame ir a hablar con el médico. Corre donde el médico. El médico le dice, sácale sangre del otro brazo. Yo digo, ok, sacame. Pero yo desde que vi la sangre salir en la aguja, yo vi la... Porque la persona que tiene cáncer, la sangre es diferente. Pero cuando ahí la sangre salió roja, salió, fluyó bien, yo decía, wow, esto se va a formar, aquí se va a formar. Y efectivamente se formó. Y empezaron a correr esa gente, el médico salió y me miraba y dice, necesito hablar contigo. Y yo le digo, claro, pasa a la oficina, me senté y él se mecía en el asiento, se tiraba para atrás, él se rascaba la cabeza, miraba los papeles. Y yo le decía, ¿me puede explicar qué pasa? Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que aquí hay un diagnóstico que tú tienes un cáncer terminal y aquí dice que tú estás bien, que tú no tienes nada. ¿Cómo sucedió esto? Y yo le dije, bueno, simplemente que yo te dije a ti que yo le serví a un Dios vivo que me iba a sanar. Y esto es la evidencia de que el poder le pertenece a él. Él me sanó Jesucristo. Él es real. Y realmente cuando Dios hace cosas así sobrenaturales, siempre se forma un lío cuando vas al médico. Amén. Gloria a Dios. Dios, wow, qué tremendo. Estoy tan feliz porque la verdad que se siente un espíritu de sanidad y lo comparto aquí con las personas que les damos la bienvenida. Se ha extendido el programa, pero es algo de parte del Señor. Y cuando el Señor, el Espíritu Santo permite estas cosas, hay que dejar el Espíritu Santo. Él es el dueño y él es el que dice y hace las cosas. O sea, nosotros solamente obedecemos. Y aquí tenemos a la profeta Elizabeth Ramírez. También Miguel García nos dice, hay un espíritu de sanidad que es, que se siente aquí presente. Bendito sea el Señor. Así que las personas que están conectadas están también percibiendo el espíritu de sanidad. Qué bueno porque se presta en estos momentos para que el Espíritu Santo toque esa vida pastora que a lo mejor están o esperando alguna noticia de algún diagnóstico y ese diagnóstico se va a tornar a negativo. Va a ser positivo para esas personas de que no tienen absolutamente nada o alguna persona que está en una situación en estos momentos, que esa situación se torne para el bien de esa persona, porque así es nuestro Señor. Y le damos gracias. Hay muchas personas conectadas. Siempre trato de saludarles, verdad? Todas las personas de Damaria Estrada. Un saludo, está ahí conectadita, escuchando. Muchísimas gracias a Vicky. Muy atenta. Un ser muy lindo, muy especial. Gracias por esta oportunidad, por esta conexión y por esta oportunidad de poder compartir con la pastora Vicky Santiago. Muchísimas gracias. Yo quiero pues darle la oportunidad pastora para que nos pueda compartir. Ya obviamente estamos pasados del programa, pero bueno, gloria a Dios. Como dije ahorita, el Espíritu Santo es el que toma el control. Pero quisiera darle la oportunidad para que pueda compartir cómo la pueden contactar. También yo sé que hay otro libro del cual mencionamos al principio del programa y le voy a dejar pues que nos diga más información sobre el libro y cómo contactarla, obviamente. Amén. El libro Tu Milagro es Posible está en inglés y en español y lo puedes conseguir a través de la página web Vicky Santiago Aquino. VickySantiagoAquino.com Ahí mismo entra. Ahí puede hacer el pago. Ahí mismo se le envía. Cualquier cosa también puede comunicarse a mi número de teléfono. 570-939-7723. Y yo con mucho gusto le contesto. Si usted ve que yo no le contesto en el momento, deje el mensaje que yo le devuelvo la llamada rapidito. Cartas de Elohim es un libro que está solo en español. Este libro tiene 40 días con Dios. Es un libro precioso. Cada uno es una carta de Dios para la mujer de hoy. Usted sabe, es un libro inspirado. El Señor me lo dio cada carta para que la mujer reciba una palabra de edificación, una palabra de fortaleza en el diario vivir que tenemos. Amén. Amén. Cualquier interés en alguno de los dos libros, vuelvo y repito, me puede llamar a mi número de teléfono. 1-570-939-7723. Y pastora, nos pueden contactar aquí nosotros en la emisora, que también le podemos enviar la información. Estoy muy agradecida con todas las personas que están conectándose y que se han conectado a través del transcurso del programa. Para decirles que si tienen alguna pregunta para la pastora, algo que quieran compartir, pues también lo podemos compartir al aire. Le podemos hacer la pregunta a ella en estos momentos. Obviamente que estamos felices y contentos, pastora. Y creo que tiene alguna otra palabrita que quiera compartir. Quiero decirle a las personas que están conectadas, que tienen alguna situación, no pierda la fe. No pierda la fe. Usted manténgase conectado con el Señor. Yo declaro en esta hora sanidad sobre los cuerpos. Yo he visto, hermano, personas con artritis, con cáncer, quedar sanos. Y yo creo que si hoy tú tienes un cáncer, yo te declaro sana en el nombre de Jesús, sano. En el nombre de cualquier enfermedad. Y tienes problemas con los riñones, declaramos sanidad sobre esos riñones. En el nombre de Jesús. Que comiencen a trabajar en su función normal y reprendemos todo espíritu de enfermedad. Que ataque tu cuerpo, ceguera, problemas en los ojos. Declaramos sanidad, hermano. He visto milagros poderosos. Yo creo que el Dios que hizo milagros ayer, sigue haciéndolos hoy. Es el mismo Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Damaris dice, qué bonita la cara del libro. Gracias por compartir cositas que ustedes sienten en su corazón. Qué lindo. Porque somos una familia, pastora. Esto es más que una entrevista, más que un programa, obviamente, que tiene su estructura. Pero es un tiempo de coinonía con los hermanos en Cristo. La verdad que su historia, su testimonio es tan edificante. El Espíritu Santo, yo lo siento aquí. Yo siento en mi espíritu. Ese espíritu de sanidad, como dijo nuestro hermano Miguel. Y es algo poderosísimo. Y yo sé que hay muchas personas que van a ser conmovidas por el espíritu. No sé cuál es la situación de cada persona, pero sé que hay una solución para esa condición o esa situación que esas personas están enfrentando o viviendo. Es que lo siento tan poderosamente en el espíritu. Me siento feliz y contenta. No quiero ni terminar el programa. Mis productores me están mirando. Pero la verdad que es un tiempo precioso y estoy disfrutando. Y yo sé que la audiencia y todos los que nos escuchan a través de la emisora y a través de todas las vías radiales, sé que están sintiendo este fluir del Espíritu Santo. Estamos conectados. Amén. Precioso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, también quiero darle una oportunidad más a las pastoras si tienen alguna otra cosita que compartir. Nada. Salud. Pues nada. Gracias a todos los que están conectados. Escriba. Deje mensajitos. Bien necesario. Si usted quiere que oremos por usted también, deje mensaje por ahí. Y después luego, yo sé que la pastora después me hace llegar y oramos, ministramos. Claro que sí. Para eso estamos. Y sabemos que el Señor hará grandes cosas en tu vida. Nunca pierdas la fe. Tu milagro es posible. Claro que sí. Tu milagro es posible. Amén. Gloria a Dios. Vicky Romero nos dice, gracias pastora Vicky por esas palabras. Gloria a Dios. Bueno, les diré a todos ustedes que este programa va a volver a salir la próxima semana, el lunes a las 8 de la noche. Siempre ponemos sorpresas que durante el programa en vivo, pues no las exponemos. Porque así los inquietamos a que vuelva a ver este programa si ya estuvo presente hoy. Aquellas personas obviamente que se van a conectar entonces, pues va a ser de mayor edificación para sus vidas. Porque van a poderlo ver tantas veces quisieran verlo, pues ahí lo van a poder ver porque ya va a estar completamente editado y preparado. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz, pastora, de haber compartido con usted. Usted sabe que esta es su casa. Como todos los que nos escuchan, queremos que se sientan en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, a través de radio, televisión, pero que se sientan en la casa de Dios. Porque es la vida que Dios usa en estos momentos para empoderarnos, para compartir y para exhortar la palabra y los testimonios. Que es algo que edifica nuestras vidas y nos da esa esperanza de que si Dios sanó a la pastora Vicky Santiago, también va a sanarlos a todos ustedes. Dios es un Dios bueno, un Dios poderoso. ¿Verdad, pastora? Debemos de someternos, tener su misión. Muy importante. Y también me recordó, pastora, que Jesús oró ferventemente. Así es. Con lloro. Le suplicó al Señor. Podemos leer en la palabra. Y es algo que usted hizo. Usted se entregó a la oración, se entregó a la fe y de ahí nadie la conmovió ni la movió. Se mantuvo fiel como esa persona que llegó a su vida para romper toda duda, para clamar de que ya usted estaba sana y de que Dios había respondido a sus oraciones. Qué tremendo, qué confirmación más tremenda, inesperada, porque usted estaba en un lugar y no se percataba de lo que ya Dios estaba preparando para traerle ese momento de gozo y de alegría y de certeza de que la obra hecha estaba. Ya hecho está. Como dice la palabra. Eso es así también. Antes de, fíjate que si yo hubiera sido una persona que tengo una mentalidad de víctima, porque hay que ver que usted tiene una mentalidad de reino, una mentalidad de hijo de Dios. Por eso dice que renovemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Amén. Y si yo llego a tener una mentalidad siempre que sea así de, pues no me levanto y no voy, ay no, si estoy bien enferma me quedo aquí. Pero yo entendí que había una guerra espiritual en ese momento. Yo dije, no, nada me va a impedir llegar, así me mora de camino, yo voy a ir. Y es importante que tú seas una persona firme, de decisiones. Si decides servirle a Dios, sírvele con todo tu corazón. Sírvele con todo tu corazón. Él hará grandes cosas con tu vida. Amén. Bueno, me voy con esas palabras. Sírvele de todo corazón. Verá su gloria y todo lo que anhelas y todo lo que tú quieres que sea la voluntad de Dios siempre es la mejor. Los amo con todo mi corazón. Gracias, pastora. Gracias a todos ustedes. Ya saben, esta es su casa. Aquí nosotros siempre estamos dispuestos para servirles a ustedes. Así que hasta muy pronto. La semana entrante. Bye, bye. Dios primero y después nosotros. Bye, bye.